¡Gracias! Para comenzar, les vamos a hablar un poquito de nosotros para que nos conozcan y sepan por qué estamos aquí. Bueno, mi nombre es Gabriela Navarro y antes de Herbalife yo estaba así, no sé si aprecian bien la imagen. Bueno, entonces así estaba, tenía obviamente sobrepeso, la verdad es que en ese entonces yo casi no me pesaba, yo decía pues yo estoy bien, no sé realmente cuánto pesaba ahí, pero ahí ya estaba estudiando la carrera de medicina y a pesar de eso yo me encontraba en esa situación. Entonces yo estaba con sobrepeso, tenía falta de energía y también sufría de estreñimiento y esto incluso desde la infancia. Mi cuerpo siempre ha tenido un metabolismo muy lento que eso me ha hecho que sufre estreñimiento desde muy, muy pequeña. Y por otro lado aquí está mi esposo, es Raúl, pues él todo lo contrario, su cuerpo, su metabolismo es muy alto, es muy rápido y entonces él incluso llegó a tener desnutrición, él estaba muy, muy delgado. Y pues ahora sí que, no sé si recuerdo una escena de la sirenita y él me estaba acordando y me dio risa donde está la bruja malvada diciendo, enseñando a una mujer gordita y decía que ella quería pareja y a un muchacho muy flaquito y así, no, que ella quería ser delgada y que él quería ser pareja y que él nos ayudó, pues ella. Pero en este caso aquí nos ayudó una bruja malvada, aquí nos ayudó Herbalife. Entonces, pues aquí estamos nosotros, pues nos hicimos novios, nos conocimos en la carrera de medicina y entonces pues nos transformamos, ¿verdad? Él tomó más producto, yo tomé más producto, entonces yo reduje ese peso, yo llegué a mi peso normal, tuve mucha más energía, alivié completamente el estreñimiento que yo tenía y mi esposo, él sufría de muchas alergias. Él desde pequeño, pues conocen esas personas que empiezan a estornudar y estornudan y estornudan y estornudan y nunca acaban, ¿sí? Bueno, entonces él era uno de esos y también cuando empezó a tomar los productos, pues eso se alivió y él ya ni siquiera se dio cuenta cuando dejó de estornudar tanto, pero entonces en eso le ayudó a él. También mucha, a tener más energía durante la carrera, se nos exige mucho tiempo y muchas horas de estudio, entonces pues esto fue perfecto para nosotros. Después, pues nos graduamos, nosotros hicimos nuestro internado de pregrado en Chile, en Santiago de Chile, en dos universidades muy reconocidas a nivel de Latinoamérica. En ese entonces la Universidad Católica era la número uno y la Universidad de Chile era la número tres a nivel educativo en toda Latinoamérica. Y entonces ahí hicimos nuestro internado de pregrado, regresamos, hicimos nuestro servicio social, nos casamos y entonces pues viene nuestra bebé, aquí está, aquí estoy yo durante el embarazo. Durante todo el embarazo, ¿qué quise hacer yo? Bueno, pues es típico que a las embarazadas se les dice que ahora tienes que comer por dos y come y come y no importa que lo importante es que comas para que tu bebé no salga con cara de lo que se te antojó, ¿no? ¿Sí les han dicho eso? Bueno, entonces a mí me decían también lo mismo. Pero pues como yo conocía ya la nutrición de Herbalife, entonces yo dije, no, yo quiero que mi bebé crezca bien, crezca fuerte y yo me tomaba incluso hasta ocho malteadas diarias. Y yo he conocido personas que están tomando los productos, de repente se embarazan y ya no quieren tomar el producto, ¿verdad? Entonces, no, al contrario, es incluso cuando más deben de tomar producto porque su cuerpo les está exigiendo más nutrientes. Entonces, eso es lo que hice yo, consumí más producto y pues bueno, el resultado final fue mi bebé. Aquí tiene poquito de nacida, aquí está con nosotros también. Y bueno, ¿qué hicimos con nuestra bebé? Tanto Raúl como yo teníamos malos hábitos alimenticios, no porque nuestros padres no nos quisieran, sino porque simplemente es ignorancia. Uno realmente no está, no sabe qué tan mal nos hacen los productos que venden allá afuera. Yo era adicta a la Coca-Cola. Mis papás dicen que mi primer palabra no fue ni mamá ni papá, que fue Coca. Entonces, teníamos muchos, muy malos hábitos alimenticios y nosotros quisimos hacer todo lo contrario con nuestra bebé. Entonces, ella desde muy pequeñita tiene incluida en su dieta, pues, todos los productos de Herbalife. Aquí ven que está comiendo la barra, toma el OE, toma el PRO, toma la sopa, toma la malteada. Tomó el Kinder Meals, que bueno, desgraciadamente ya no lo tenemos, pero también se lo dimos. Y pues ella es una bebé muy, muy sana. Entonces, después del embarazo yo quedé así, con mucho sobrepeso también. Y incluso ahorita llegué a pesar 63 kilos después del embarazo y ahorita peso 50 kilos. Todo con un buen plan de alimentación usando los productos. Peso incluso menos de lo que pesaba en la preparatoria. Entonces, yo me siento súper genial y jamás, jamás los voy a dejar. Ahora. Bueno, y algo muy importante, eso respecto a la salud, ahora respecto al negocio. Raúl y yo somos, pues, médicos de profesión, como les decía, pero ya no tenemos la práctica médica. Ahora nos dedicamos 100% a hacer el negocio de Herbalife. Y estamos muy entusiasmados porque el futuro es muchísimo más prometedor que lo que nosotros hubiéramos logrado en el camino típico de la medicina. Y incluso nos sentimos muy satisfechos con esto porque algunos pueden pensar y realmente a lo mejor no quieren ayudar a las personas. Pero al contrario, las ayudamos incluso más y no tanto en salud y en la prevención, que es lo más importante, sino también en su vida económica. Entonces, estamos muy entusiasmados por esto y pues vamos por todo. Bueno, ahora sí, ya entrando en el entrenamiento de producto, vamos a hablarles sobre un producto que tiene que ver con la salud inmunológica. ¿Alguien más o menos tiene una idea de lo que es el sistema inmunológico? Que hayan escuchado, que existe por ahí en nosotros. Los glóbulos blancos, sí, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo eso es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es muy, muy, muy importante para nosotros porque es casi el que decide si continuamos por decir exageradamente con vida o no. ¿Verdad? Y a veces no se le da la importancia que este sistema necesita. Incluso en la carrera de medicina llevamos todo un semestre, en algunas hasta un año, aprendiendo sobre esto. Y si ahorita yo les contara realmente cómo funciona nuestro cuerpo, pues terminamos ahí por diciembre. ¿Verdad? Pero no. Entonces, primero les tengo una mala noticia. No sé si es muy, muy mala o es una oportunidad, como dicen, para ser mejores. Pero bueno, vivimos en un mundo realmente hostil. ¿Por qué hostil? Porque vivimos en un mundo que constantemente está tratando de afectarnos. Está en un mundo en donde existen los virus, las bacterias, los hongos. ¿Sí han escuchado todo esto? ¿Alguien que haya ido alguna vez a una consulta y le dijeron a su niño, ah, es que tiene un virus? O, ah, es que tiene algo. No sé, un hongo. ¿Sí? Entonces, todos estos microorganismos es constantemente estar en nuestro cuerpo. De hecho, pues naturalmente tenemos algunos y en algunas circunstancias pueden atacarnos. Entonces, tenemos contaminantes en todos los lugares públicos y todo esto nos causa agresiones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes o creerían ustedes que al menos al mes una célula cancerosa sale en todos ustedes? Entonces, ¿sabían eso? Y es cierto. Eso es lo mínimo. Yo creo que si tú realmente tienes un mal estilo de vida, no sé, a lo mejor unas 10 llegas a tener al mes. ¿Sí? Entonces, ahí depende de nosotros, de cómo nos alimentamos y cómo nos comportamos. Y todo nuestro estilo de vida, permitir que esa célula cancerosa avance o no. ¿Verdad? Afortunadamente, pues, nosotros estamos en el camino de conocer más. Y ya ustedes están siendo conscientes de que nos puede suceder esto. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? Es un sistema sumamente complejo y participan muchos órganos, muchas células, muchas proteínas, muchos anticuerpos, que son los que nos defienden de todas las enfermedades. Por ejemplo, ¿quién estuvo en nuestro entrenamiento sobre el colágeno el mes pasado? Sí, algunos estuvieron. Entonces, hablamos sobre la piel. La piel es un órgano que es parte del sistema inmunológico porque es la barrera entre lo externo y lo interno, ¿verdad? O sea, protege nuestro cuerpo de que todos los contaminantes externos no pasen a nosotros y no nos causen esta enfermedad. Entonces, incluso la piel es parte de nuestro sistema inmunológico. Ahora, bueno, vamos a hablar de cosas que lo pueden afectar. Las bacterias. ¿Alguien aquí ha tenido alguna infección de garganta? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Nadie está exento de eso. Bueno, la faringitis. Entonces, esta es causada por una bacteria. Ahora, parásitos. ¿Quién ha tenido aquí alguna enfermedad parasitaria? ¿Que no les dé pena? Soy médico y he visto muchos. Sí, de seguro que un tercio trae sus lombricillas aquí con ustedes sin pagar boleto. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora los hongos. ¿Quién ha tenido alguna infección por hongos? ¿Al menos un pie de atleta que le haya salido por ahí? Sí, muchos. ¿Verdad? Entonces, todo esto depende de causas. Entre qué tan fuerte es este agente infeccioso y qué tan bien nos cuidamos nosotros. Qué tan fuerte está nuestro sistema inmunológico. Ahora, virus. ¿Quién ha tenido alguna enfermedad por virus? La enfermedad infecciosa más frecuente es la gripa. Entonces, pues todos hemos tenido. ¿Y ustedes? ¿Cuántas veces creen ustedes que es normal tener gripa al año? ¿Alguien que se atreva a decir? ¿Dos? ¿Una? ¿Alguien da más? ¿Tres veces al año creen que es normal que nos dé gripa? ¿Sí? O sea, pasa como que estás medio sano, ¿no? ¿Sí? Pero conocen niños. Yo tengo unos sobrinos que no toman el producto, desgraciadamente no he llegado a convencerlos. Son muy, pues muy científicos por decir así, pero por otra parte. Y cada dos semanas faltan al Sandy porque ya están enfermos de gripa. Y luego otra vez, y luego otra vez. Y entonces, para él tiene al año como unas 50 gripas, esos niños que yo conozco. Entonces, eso ya lo ven como normal, pero sí ven normal tres gripas al año. ¿Verdad? Entonces, pues déjenme decirles que lo normal de enfermarnos de gripa al año es cero. No debemos enfermarnos ni una sola vez de gripa, ni una. Y sin embargo, es la infección más frecuente. ¿Por qué? Porque no estamos con nuestro sistema inmunológico pues trabajando bien, no está suficientemente reforzado. Entonces, algo estamos haciendo mal y que nos estamos enfermando. A lo mejor ustedes como toman los productos, pues ya es una, dos, pues ya es muy poco a comparación de la población normal. Sin embargo, no debe ser ni una, ni una sola. Ahora, bueno, ¿por qué se debilita el sistema inmunológico? Aquí está la respuesta. Primero, por la mala alimentación. ¿Por qué por la mala alimentación? Bien, en primer lugar, porque lo que nosotros consumimos son los ingredientes que le van a dar a nuestro cuerpo para que todas nuestras células se formen bien. Si nosotros no nos alimentamos bien, nuestras células salen defectuosas. Nuestras células constantemente se están renovando, unas más rápido, unas más lentas. Pero en el momento en que se están renovando y no tienen los ingredientes necesarios o de la calidad que el cuerpo necesita, pues van a salir defectuosas. ¿Sí? Entonces, si tú no estás comiendo bien, te vas a enfermar más frecuentemente. Ahora, en el caso de las gripas, supongamos que, bueno, eso le va a hablar un poquito más al doctor Raúl. Pero entonces, si ustedes se siguen enfermando de gripa, necesitan más consumo de vitamina C, por ejemplo. Esa es una cosa. Entonces, ustedes tienen que tomar muchísima más vitamina C hasta que dejen de enfermarse. No deben de enfermarse de eso. Ahora, por ejemplo, aquí en México, somos un país, pues, digamos, para que no se oiga tan feo, en vías de desarrollo. Somos un país en vías de desarrollo, en donde los gérmenes, bueno, en donde todos los otros, los mexicanos, en general, en toda Latinoamérica, pues ponemos a trabajar mucho más a nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por el smog? ¿Por los malos hábitos? ¿Por qué más? Por la mala alimentación. Por la mala alimentación. Bueno, pero el sistema inmunológico se refuerza con ataques, por así decir. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ataques creen ustedes que los mexicanos hacen para que refuercen más el sistema inmunológico? Sí, sí, la mala alimentación y el smog y todo eso. No bañarse, dice Juan Luis. El estrés. Bueno, pues, déjenme decirles que Juan Luis tiene más razón. Fue el único que se atrevió a decir. Y así, sin tanto rollo y sin mentir, pues, somos un país más cochino, ¿verdad? Somos un país que a lo mejor las personas, pues, no sé. Yo estoy basando en mi práctica médica. Nadie se ofenda, es en general. Pues, que a lo mejor, pues, la mamá no baña todos los días a su niño. A lo mejor por comodidad. O, no sé, que realmente el lavado de manos no tenemos tan conscientemente cómo se debe de realizar correctamente. La mayoría de las personas no sabe. Entonces, pues, todos se saludan. Luego aquí nos saludamos de beso. Y, pues, ahí hay un cóctel de gérmenes que todos nos estamos compartiendo todos los días, ¿verdad? En general, en México, los lugares públicos, pues, son también lugares mucho más sucios. Realmente no tienen la limpieza que deberían. Y, entonces, los mexicanos, por eso tenemos un sistema inmunológico fuerte. Porque constantemente lo estamos atacando con todas estas, pues, agresiones. ¿Verdad? Ahora, por otra parte, en los países ricos, no nos vayamos muy lejos. Aquí al lado, nuestros vecinos en Estados Unidos. Pues, ¿quién ha ido a Estados Unidos? Aunque sea aquí en la frontera, aquí en McAllen, no sé. Ustedes pasan el puente y se ve la diferencia. O sea, ves las calles súper limpias. Ves, no sé, que la gente sí va y tira su basura en los cestos de basura. Hay excepciones, ¿verdad? Pero en general tú pasas y ves, notas completamente la diferencia. No puedes pasar desapercibido eso. Y aquí en México, pues, no es así. Ahora, ¿cuál es la ironía? Es que allá en los países ricos, pues, tienen enfermedades de ricos, que son las enfermedades de la limpieza. Ellos a lo mejor tienen más problemas de alergias, más problemas, por ejemplo, de asma, porque, pues, son tan limpios que el sistema inmunológico se aburre. Incluso se inventa sus enfermedades, ¿verdad? Ahí son otras enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. Y ahora, pues, aquí otra mala noticia. Es que en México, pues, no estamos tan pobres, pero tampoco somos ricos. Entonces tenemos de las dos, ¿verdad? Qué mal. O sea, puedes tener lombrices en... Entonces, puede ser un asmático con lombrices, sí. Pero bueno. Entonces, ¿qué otra cosa puede debilitar el sistema inmunológico? El estrés. Hay estudios científicos y está comprobado científicamente que las emociones, que todas las emociones, todo lo... Sí, el estado de ánimo tiene que ver, afecta a nuestro sistema inmunológico. Aquí puse el estrés. Sí, el estrés es el principal, pero pues la depresión y todo eso hace que nuestro sistema inmunológico se debilite. Entonces, pues, eso también puede llegar a afectar. Y eso también incluso, pues, tiene que ver con la mala alimentación. Es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Te alimentas mal, te sientes mal, luego viene depresión, también hay estrés. El estilo de vida tan ajetreado que hay ahorita en la actualidad. Entonces, todo eso también hace que nuestro sistema inmunológico se debilite. Otra cosa, la falta de descanso. Que, pues, bueno, está relacionado con el estrés. Si no descansas bien, si no tienes un sueño reparador, pues entonces tu cuerpo tampoco está fuerte. Está tan preparado para resistir a todos estos ataques y que esté, pues, fortalecido. ¿Verdad? Ahora, no se trata de horas de sueño. No se vayan aquí saliendo y quieran dormirse 12 horas para que su sistema inmunológico esté fuerte. Sí, no se trata de horas de sueño. Se trata de la calidad de sueño. Entonces, que tú tengas una buena higiene del sueño va a hacer que tu sistema inmunológico tenga el tiempo necesario para que se repare y que pueda estar funcionando correctamente. Y, bueno, otras enfermedades. Aquí nos referimos, por ejemplo, a enfermedades genéticas. Que a lo mejor esas tienen que ver también con... A que tu sistema inmunológico no funcione adecuadamente. Y otra cosa es el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Porque el ejercicio es una exigencia del cuerpo que hace que nuestro cuerpo esté al máximo, esté trabajando en todo su potencial. Que si tú no comes lo suficiente, si tú no te nutres lo suficiente y compensas toda esa exigencia que tu cuerpo está haciendo al hacer ejercicio, entonces también se va a ver debilitado. Ahora, ahorita hay muchos retos y todo. ¿Quién está haciendo ejercicio actualmente? Pero más en serio, no nada más salir a caminar. Sí, ejercicio. Que sí sea ejercicio y suden de verdad. Y no porque traen fajo, porque se pongan en chamarra. Déjenme decirles que eso no funciona. Que suden más no quiere decir que están perdiendo más grasa, solamente se están deshidratando. ¿Sí? Entonces, los que estén haciendo ejercicio real, tienen que alimentarse bien, porque si no, van a estar propensos a enfermarse un poco más. ¿Sí? Su sistema inmunológico sí se va a ver debilitado. Ahora se me pasó en las enfermedades. A lo mejor a ti te da una enfermedad, te da gripa otra vez, supongamos. Entonces, tu sistema inmunológico te recupera, realmente te sana, trabajo contra el agresor, pero tú después no te nutres bien y te vuelves a enfermar a la semana. Entonces, ahí tu sistema inmunológico ni siquiera le diste tiempo de que se recuperara y ya está otra vez funcionando al máximo para sacarte de esa gripa en la que caíste de nuevo. Entonces, ahí es otro ciclo vicioso. Si te estás enfermando constantemente y no tienes el tiempo y no le das los requerimientos necesarios para que éste se recupere, entonces vas a ir debilitándolo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta. Con lo que le decía de las células cancerosas, es lo mismo. Nuestro sistema inmunológico es tan perfecto y es tan bueno, realmente lo que nosotros, los que hacen que funcione mal somos nosotros mismos con nuestros hábitos, que nuestro sistema inmunológico son como policías dentro de nuestro cuerpo y todo el tiempo están vigilándolo, todo, todo, todo. Están vigilándolo en todas las células, pasan por todas partes y a lo mejor ahí apareció esa célula cancerígena. Y estos policías están ahí para detectarla. Pero si ustedes no se alimentan bien, si ustedes los tienen deficientes a todas las células que son parte de nuestro sistema inmunológico y que los van a detectar, pues no van a ser capaces de ir y detectar, se les va a pasar. No van a encontrar esa célula cancerosa porque pues andan cansadas esas celulillas, están todas defectuosas, no ven bien a lo mejor, digamos. Y entonces no las van a detectar. Y cuando se detectan, pues ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces tienes que ser consciente de que tú tienes que alimentarte bien y que tienes que darle los requerimientos que tu cuerpo necesita para que todas las células de tu cuerpo, incluidas las del sistema inmunológico, estén fuertes para detectar todas las células que están defectuosas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? El uso de antibióticos. Ah, el abuso. Bueno, ¿cómo afecta el abuso de antibióticos al sistema inmunológico? Bueno, eso es algo que sí ocurre mucho aquí en México. Yo estoy segura que también casi todos aquí han recomendado algún antibiótico cuando ni siquiera se necesitaba. De repente ya les preguntan, me preguntan, me siento mal, ¿qué me tomo? Tengo gripa. Ah, pues, ¿qué te has tomado? Y ya se tomó penicilina, ya se tomó un súper antibiótico ya muy potente. Y pues ya para empezar ahí ya lo hizo mal, ¿verdad? Entonces, lo afecta porque, no tanto porque afecte a tu cuerpo, sino que afecta al microorganismo que te está infectando. O sea, por ejemplo, la bacteria. Si tú le das un medicamento que no necesitabas, realmente estás haciendo que con el paso del tiempo esa bacteria se vuelva más fuerte, se vuelva más resistente. Y entonces le va a costar más a tu cuerpo que tú puedas deshacerte de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, no deben de hacer eso, no se autorreseten. Los Herbalife sí, los medicamentos no. Los medicamentos no son tan buenos como Herbalife, ¿sí? Bueno, y entonces para continuar, ya más en detalle sobre el producto del que les vamos a hablar, pues está el doctor Villanueva con ustedes.